Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Ayer junto a tu lado Baúl de los recuerdos Tranquilo sonreía Dichoso ya mi vida Dorado el porfetí Baúl de los recuerdos Soñaba con Quimera No viendo tu falsita Baúl de los recuerdos Y solo por amarte Ambicioné vivir Y solo por amarte Ambicioné vivir Baúl de los recuerdos Subtitulado por Jnkoil